¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo. Let's talk about FIFA 21, motherfuckers, you know what I'm talking about. Tenemos FIFA 21, hoy se ha presentado el trailer y además tenemos varias características que nos han soltado ahí algunas cositas, ¿vale? Modo manager, tenemos por ahí algo del ultimate thing, hay cositas que me gustaría hablar con vosotros. Ya sabéis que en este canal también tratamos temas de FIFA, aunque últimamente no lo toquemos mucho porque evidentemente hasta que nos haga FIFA 21 no voy a jugar FIFA 20 ya. FIFA 20 ya cerramos la carpeta, ¿eh? No sé cómo lo veis. Vale, amigos, este es mi primer vídeo de FIFA 21, con lo cual me encantaría que veamos hasta dónde queréis vosotros el FIFA 21. Quiero que dejéis ahí me gustas a muerte, a ver si podemos superar los 1500 me gusta, ¿eh? Algo sencillo, algo fácil, para generar un poco de interacción aquí. Y evidentemente que todos estéis suscritos, ¿vale? Porque FIFA 21 ya está empezando a darnos cositas y se va a venir. Se va a venir aquí, se va a venir en Twitch. Así que venga, a suscribirse a todo el mundo ahí, ¿eh? Con la campanita, ¿eh? Activándolo, ¿eh? Venga, venga, que lo vea yo, que lo vea. Y para abrir la carpeta de FIFA 21 os comunico que en mi Twitter tenéis un sorteo activo del cual con seguirme a mí, seguir a otra cuenta y hacer un retweet podéis conseguir una copia digital para PlayStation 4, ¿de acuerdo? O sea que os lo pongo más tarde. Además, si veo que ese tweet tiene mucho cariño, mucho amor y le dais cera, pues seguramente haga otro en Instagram, ¿vale? O sea que si tenéis Instagram y no tenéis Twitter, pues bueno, tal vez tengáis otra chance. Y si tenéis las dos, pues tenéis dos opciones. Y a lo mejor hago otro en TikTok, eso ya no lo sé. Pero en Twitter y casi seguro en Instagram, 100%. Tenéis para participar hasta el 23 de agosto, un mes exactamente desde hoy. Por si acaso estás viendo este vídeo, pues más adelante en el tiempo, que sepas que hasta el 23 de agosto puedes participar. Lo buscas en mi timeline y ahí estará. Dicho esto, lo primero, vamos a echar un vistazo muy rápido al tráiler para ver qué perlas podemos sacar. Aunque quitaré la música porque ya sabéis que tiene copyright, entonces no puedo usarlo. Os pondré otra música random, ¿vale? Un poquitín así cañera de fondo, pero que sepáis que no es la oficial del tráiler. Vale, Kylian Mbappé. Ahí está. Bueno, tenemos cositas, ¿eh? A ver si se conecten todos, Berratt y toda la peña. Volta Squats, primera nota. Va con la camiseta de básquet. Bueno, la voz es cantona, que no la estaréis escuchando, pero es cantona la voz. Bueno, de momento sí. Un plano así como cuadrado, un poco tal. Ahora cambia ya a... Bueno, ¿os fijasteis en esa línea? Puede ser que tengamos pases predictivos, tipo Pro Evolution Soccer. Toma taconazo de caño. Regate nuevo, que en principio... Yo no sé, creo que no es tan cifavente. Bueno, agua. Muy bien, sí. Joao, la celebración. Más relleno, relleno. Esto es relleno, ¿eh? Esto suena un relleno. Vale, ahora ahí. In-game. Bueno, ahí tenemos a... Haaland. Atentos a esto. ¿Vale? Carrera-modo. ¿Vale? Modo-carrera. Ahí lo visteis. Se veían cositas ahí. Bueno, la celebración de Haaland, que la tendremos. Aquí tenemos a... Bueno, suena el... You never walk alone. Bueno. Bueno. Ahí veis la cosita nueva de la Leti. Una falta de Alexander-Arnold. Ahí está, golazo. La celebración de Mbappé. Más relleno. Food Coop. Cuidado, ¿eh? Eso es importante. Bueno, icono. Cantoná. Ahí lo veis. Nuevo icono. Seguro que hay alguno más, ¿eh? Y aquí se repite la foto. Venga. Adentro. No sé si será modo flashback, eso. Tipo Fórmula 1. Estupendo. Más relleno, más relleno, más relleno. Animaciones. De celebraciones y tal. Relleno. Ahí un golpeo de primeras. Un baile de celebración. Y listo. Ahí lo tenéis. Eso sería el tráiler de FIFA 21, chicos. Yo no sé cómo os deja esta primera parte del vídeo. ¿Qué opináis del tráiler? Yo creo que hay demasiado relleno y poco sobre el juego. Pero bueno, son cosas que hace EA, que en verdad nos deja alguna pincelada. Pero ahora tenemos que ir a otro sitio donde la gente normalmente no suele ir. Ah, mira. Hay que venir aquí. A la página web de EA, porque aquí es donde hay cositas. Aquí es donde se pueden ver características y movidas. Venimos a FIFA 21 y empezamos por aquí a echar un ojo, ¿vale? Empezamos a bajar mecánicas del juego. Vamos a ver qué nos cuentan por aquí y doy mi opinión. En FIFA 21 darás rienda suelta a tu creatividad y controlarás cada faceta de juego en todo el campo. Genera más ocasiones de gol con los nuevos sistemas de ataque dinámico en el juego de FIFA más inteligente hasta la fecha. Deja atrás a las defensas con el nuevo sistema de regate ágil, ¿vale? Porque entendemos que los jugadores con mayor agilidad, control de balón, regate y demás, pues irán volando según esto. Un juego de pies más rápido que te da más control y respuesta en situaciones de uno contra uno. Y nuevas filigranas como el autopase elevado, el arrastre de balón con el mago de giro que te servirán para superar a los defensas. Esto ya sabéis que tenemos que probarlo en game porque al final hay regates que siempre están chetados. Por ejemplo, este año era la elástica, la cola de vaca. Por ejemplo, el año pasado era la croqueta. Este año la croqueta no servía para nada. Hay que ver siempre los regates que no funcionen, el drag back, todas estas móvidas, ¿no? La nueva personalidad de posición aumenta la relevancia del conocimiento posicional. Los delanteros de clase mundial frenarán sus carreras para mantenerse en línea con el último defensa y no queren fuera de juego. Los creadores de juego buscarán espacios entre líneas, mientras que los defensas de más nivel cerrarán mejor las líneas de pase para dificultar los ataques del rival. Bueno, entendamos que los jugadores van a ser más listos, ¿vale? Más listos. El defensa no se va a meter hasta atrás para habilitar el fuera de juego. El delantero no correrá como una oveja loca a meterse en fuera de juego y los centrocampistas no se esconderán, sino que buscarán los huecos para poder ser más creativos. Las carreras creativas te ofrecen nuevas opciones para influir en el movimiento del equipo sin balón, revolucionando el juego ofensivo en FIFA 21 y ofreciéndote más formas de superar la defensa rival. Eso era lo que vimos con esas líneas, esos puntitos, que eso en el Pro Evolution Soccer sí que hay una opción, o al menos la había. No sé si en este porque no jugué, pero tú decías hacia dónde querías que se te desmarcara, ¿vale? Los jugadores, tú seleccionabas de una manera con el stick y tal al jugador que tenías cerca o en posición de desmarcarse y le decías tírame la diagonal hacia aquí, corta para aquí. No le das como en el FIFA, que en este caso yo le doy al L1 creo que es, y el jugador arranca, ¿vale? Arranca en línea recta hacia donde sea. No, en teoría aquí podremos elegir nosotros el desmarque que más nos interese, lo cual es muy bueno porque es menos predictivo a la hora de que te defiendan. Porque normalmente en este FIFA tú vas a desmarcar, ya sabes cómo va a desmarcar el rival porque van en línea recta. Pero con esta movida, pues a lo mejor tú ves que empieza el desmarque, pero el jugador no va hacia donde tú crees, sino va en otra dirección. ¿Puede ser interesante? Puede ser interesante si está bien implementado. En FIFA 21 momentos clave como las ocasiones dentro del área, las batallas por la posesión en el medio del campo y los duelos en ataques se resolverán de forma más natural que nunca. Lo que dará lugar a choques más suaves entre los jugadores que luchan por alcanzar el balón. Bueno, entendamos que los balones divididos, pues habrá una mayor interacción, ¿no? Vamos a ver cómo lo implementan. Como siempre en el texto queda muy bonito, pero hay que verlo in-game. Gracias a los comentarios de la comunidad, la revisión de los fundamentos del fútbol de FIFA mejora el juego en todo el campo. Con cabezados manuales, un sistema de intercepciones más equilibrado, pases más inteligentes y una mayor capacidad de respuesta que te permite tener más control con y sin balón. Interesante. La configuración del modo competidor imita el estilo de juego de los mejores jugadores de FIFA del mundo y proporciona a tus rivales un mejor manejo de las filigranas, los tipos de regata y las tácticas. Para ofrecerte un rival más desafiante y gratificante al que enfrentarte en las dificultades leyenda y extrema. ¿Vale? Porque ya sabéis que, por ejemplo, este año la dificultad extrema, la máxima dificultad de la CPU, eso era infumable. Que no se llamaba extrema, se llamaba definitiva, si no me equivoco, pero aquí lo llaman extrema. En cualquier caso, vamos a ver cómo implementan esto porque no queremos que sea fácil, queremos que sea algo, pues digamos, que sea un desafío, pero tampoco queremos que la máquina con jugadores de 60 de media te pueda humillar a tus jugadores, o sea, que no veas la pelota, ¿no? Vale, esto en cuanto a jugabilidad, ya sabéis que aquí nos pone que en agosto habrá más cositas. Modo carrera, aquí quiero que hagamos hincapié, ¿vale? Hay cosas muy interesantes, ya sabéis que aquí somos un canal muy de modo carrera, muy de modo manager, y quiero que estemos muy atentos a esto que promete. Cuestión a cada momento, fijaros en esta pantallita que se ve aquí, donde tenemos como una interfaz diferente en cuanto a la simulación de partido. Tenemos los jugadores, las valoraciones, estamina, valoraciones, estadísticas, game plan, digamos la estrategia, minuto, aquí vemos pues los escudos, y aquí tenemos opciones como jump in, lo cual traduzco como salta adentro, como el partido está mal, entramos, que puede ser algo muy guapo, porque tú imagínate, dices, bueno, este partido es un poco tal, si ves que se tuerce, puedes entrar en el minuto 20, 30, lo que sea. Luego tenemos team management, que entiendo que aquí podrás hacer cambios, y luego, bueno, pues cambiar game plan, para a lo mejor cambiar formaciones, que también tenemos aquí arriba, ¿de acuerdo? Donde vemos titulares, banquillo, no sé, creo que podremos tener opciones para ir modificando dentro de la simulación, lo cual puede ser interesante, porque ya sabéis que muchas veces das a simular y no hacen cambios, o siempre te hacen los mismos cambios, o hacen cambios sin sentido, entonces, pero siempre que en la segunda parte entre, pues este juvenil que estamos entrenando. De esta manera podemos meterlo, si además vas viendo que el partido va ganando y tal, pues creo que es una manera guay. Con las nuevas características podrás disfrutar de una experiencia más completa en partidos, traspasos y entrenamientos que te permitirá ejercer un control más exhaustivo en el ascenso de tu equipo hasta lo más alto. Los entrenamientos, sabéis que llevamos 7 FIFA con lo mismo, entrenar 5 jugadores, ABC, D, lo que sea, y ya está, y es una mierda. Disfruta de una nueva forma de jugar tu temporada con el nuevo simulador de partidos interactivo. Entra y sal de los partidos para influir en el curso de la acción o para tomar el mando en momentos clave, como penaltis y tiros de falta, y cambia el resultado del encuentro. Controla los datos de los partidos, realiza cambios directamente desde la simulación, basándote en las estadísticas del encuentro y los niveles de rendimiento y resistencia de tus jugadores. Gestionar el desarrollo de tus jugadores con mayor detalle gracias a un sistema de crecimiento renovado. Convierta tus laterales en extremos a los centrocampistas defensivos en centrales y mucho más para cubrir las brechas de tu equipo. Controla los cambios en los atributos de los jugadores durante el entrenamiento para ver cómo progresa tu plantilla. Imagínate que te saca el ojeador, pues un extremo derecho, pero que no tiene atributos ofensivos y en cambio mide 1,95 y tiene mucho físico. Dice, pues este extremo derecho quiero reconvertirlo a lateral derecho. Entiendo que con esta movida se podrá hacer. Obten más información sobre los niveles de rendimiento de tu plantilla como la soltura de partido, un nuevo atributo que indica la probabilidad de que tus jugadores rindan al máximo en los momentos cruciales del partido. Lo que venía siendo, si no me equivoco, la compostura, ¿vale? La compostura en el Ultimate Team creo que es más o menos esto. Mejora la soltura de tus jugadores con un sistema de entrenamiento activo que te proporciona la posibilidad de crear sesiones de entrenamiento grupales para mejorar la probabilidad de que tus delanteros generen buenas oportunidades o de que los defensas realicen entradas clave. Mola, porque podemos entrenar un grupo, todos los delanteros, todos los centrocampistas, todos los defensas, porque es que si no lo sabéis, cogemos 5 tíos y es lo que se entrena. Planifica el calendario de entrenamiento de tu equipo con un nuevo sistema de gestión de actividades. Decide cuándo entrenar y cuándo descansar durante la semana y equilibra la soltura con la moral y la forma física de tus jugadores para marcar la diferencia entre ganar y perder. Eso puede ser la hostia, ¿vale? Programar las semanas. Pues después del partido se descansa, entrenamos fuerte los 3 días por medio, y cuando volvamos a jugar, un entrenamiento más táctico. Yo qué sé, cualquier movida, ¿no? Si esto lo implementan guay, pueden dar un trasfondo brutal a los modo manager. Sobre todo a la hora de desarrollar, ya os digo, los juveniles, porque si tienes un buen ojeador, siempre nos pasaba lo mismo. Sacabas buenos juveniles, no los puedes entrenar, se estropean y pierdes de tener, a lo mejor, buenos jugadores. Una inteligencia artificial rival mejorada hará que los contrarios afronten los partidos con más inteligencia, tanto en defensa como en ataque, para presentarte más desafíos durante los partidos y mantener tu carrera interesante en cada encuentro. Los nuevos sistemas generan una mejor toma de decisiones de la inteligencia artificial en el marcaje, las entradas, los pases y los regates. Bueno, guay. El modo carrera de FIFA 21 mejora el realismo de los traspasos con nuevas formas de fichar para el equipo, del usuario y los clubes controlados por la IA. Domina el mercado de traspasos, convierte cesiones en fichajes con cláusulas de compra opcionales u obligatorias para conseguir nuevos jugadores y negocio e intercambios de jugadores propuestos por los managers de la IA. Mola, mola. Pide excesión con opción de compra, a lo mejor, pues, los trueques, los trueques de jugadores. Pasa por Vinicius. ¿Cuánto cuesta Vinicius? 100 millones, vale. Vas, bueno, pues te meto en la operación a, yo qué sé, Messi. Pues es 150 más Messi, dices tú, ¿qué es esto? ¿Sabes? Porque eso está fatal. Personaliza tu modo carrera con nuevas opciones de configuración inicial. Disfruta de una experiencia más realista al negociar fichajes en el mercado, transferibles con los traspasos auténticos, o mejora el presupuesto inicial de tu equipo en un espaldarazo financiero que te ayudará a crear la plantilla. Bueno, eso ya lo teníamos. Bueno, eso habrá que ver cómo lo implementan y si mola o no mola. Pisa 21, Ultimate Team. Aquí nos ponen a Eric Cantona, próximo icono. Vencez en equipo, ganad recompensas en equipo. Es lo que más bombo le están dando, digamos, el Ultimate Team cooperativo, ¿vale? En Squad Battles y en Division Rivals, no en FUT Champions. De momento no dijeron nada de FUT Champions. Disfruta de las nuevas formas de jugar al modo más popular de FIFA a medida que creas el equipo de tus sueños, con jugadores históricos y actuales en FIFA 21, Ultimate Team. El cooperativo de FUT permite hacer un equipo con otra persona y competir por recompensas. Une fuerzas en Division y Squad Battles para conseguir progresos semanales y alcanzar objetivos que te recompensarán por jugar conjuntamente más allá de ganar partidos. Hace que tu club de FUT sea realmente único con una gran variedad de nuevas y ampliadas formas para personalizar el aspecto de tu equipo tanto en el campo como en las ganadas. Bueno, me dirán más movidas. Tifos, celebraciones, bueno, toda esta movida, ¿no? Un solo club de FUT. Si haces el cambio de consola de nueva generación, con la doble versión, puedes pasar tu club de Play 4 a Play 5, de Xbox o a... Bueno, de Xbox a Xbox. No puedes pasar de Play 4 a Xbox, ¿vale? Es importante. Con clasificaciones y mercado, transferibles, papapá... Bueno, que puedes jugar en las dos, digamos. Vamos, si compras en Play 4, podrás tenerlo en Play 5 y no pasará nada. No tendrás que volver a empezar. Volta a fútbol. Más formas de jugar. No jugué Volta. No probé ni el Volta. No entré ni una vez en el modo Volta, chicos. Ni lo probé en FIFA 20. ¿Qué os parece? Fruta del arco de las calles junto a tus colegas y demuestra tu estilo en jaulas y canches de todo el mundo. Bueno, entiendo que será un Volta, pues digamos, online en el que puedas jugar con colegas, ¿vale? Un modo clubes pro en Volta. Puede ser interesante. Un fútbol callejero más social con equipos de Volta. Una nueva forma de unirte con hasta tres colegas. También puedes entrar en la comunidad con otros jugadores y jugadoras de 5 contra 5. Juega con nuevos ritmos de juego, movimientos de plantilla inteligente. Personaliza tu avatar masculino o femenino con una nueva ropa de club, profesional, coleccionario de fútbol callejero. Bueno, por lo mítico, ¿no? Recluta a los nombres más importantes del mundo del fútbol y más allá para tu equipo de Volta en las batallas destacadas. Enfrenta a grandes estrellas controladas por la IA. Eso puede estar igual, como para reclutar cracks, ¿no? Presuma de tus habilidades en cinco nuevas pistas de juego. Déjate llevar, pues, San Pablo, Milán, no sé qué, no sé cuáles. Vale, interesante. A ver, yo creo que esto quieren tirar un poco como el modo, digamos, de NBA 2K, lo de la cancha, ¿vale? Donde la peña va ahí, juega ahí, se customiza y toda la pesca. Quiero pensar que están tirando un poquitín por ahí, ¿vale? Un poquitín ahí por lo del parque del 2K, el parque y toda esta movida. Creo que quieren tirar por ahí. Autenticidad única del juego del mundo. El EA Sports proporciona una autenticidad sin igual gracias a sus más de 30 ligas oficiales, 700 equipos y 17.000 jugadores. Aquí, esto sí que no podemos discutir nada porque sí que es cierto que tenemos aquí de todo, de todo. Ya veis, chicos, nos soltaron esto. Quiero destacar sobre todo que lo que más ilusión o lo que más, digamos, hype me levanta es este tema del modo manager, del modo carrera, porque sí que es cierto que nos puede dar mucha más profundidad y que los modo manager no se quemen tan rápido porque en el momento en que empiezas ya, pues siempre es lo mismo, mismos entrenamientos, simulaciones, jugar algún partido, pero con toda esta movida creo que podemos tener un trasfondo y podemos tener más, digamos, todo lo que rodea a lo que es el fútbol, ¿vale? Un poquitín por eso, los entrenamientos, más profundidad en los fichajes, no sé, que sea más inmersivo, ¿vale? ¿Cómo lo veis vosotros? Me encantaría saber vuestra opinión, ¿qué esperáis? Si creéis que al final todo será una fucking shit, si creéis que va a ser una puta locura, me encantaría que vosotros en la caja de comentarios pues me dierais vuestra opinión, recordaros de nuevo, Twitter, sorteo de un FIFA 21 y seguramente en Instagram, cuando estéis viendo este vídeo, tengáis otro. Así que, os invito a que participéis, es gratis, y bueno, pues intentaré ir trayendo más cositas de FIFA 21, según vayan saliendo. A lo largo de agosto tendremos más Keynotes, tipo de esto, así que vamos a ver qué nos suelta EA Sports. Sin más, me encantaría que si sois nuevos, pues os suscribáis, activáis la campanita y que dejéis ahí un pulgar arriba a todo. Les pido, un abrazo, gente. Chao. 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 Chao.